¿Cuál es el premio del Bienestar Felino de International Cat Care? O sea que somos compañeros de premios. Hemos pedido a Harry que hable del factor humano en la gestión de colonias. Es decir, que por una vez vamos a hablar de las personas, todas las personas, las que cuidan, las que aman, las que odian, las que trabajan en la administración, etc. ¿Por qué pensamos que es un tema importante ahora que se están desarrollando muchos programas TNR en España? Que se hable también de todas las personas, todos los actores involucrados en estos programas. En primer lugar, me gustaría disculparme porque es todo lo único que sé decir en español hoy. Buenos días y tengo que hablarles en inglés. Entonces, intentaré hablar lentamente, dice el ponente, para que se pueda traducir correctamente. No tengo ni idea de lo que acaba de decir Agnés para presentarme. Bueno, si son buenas cosas, pues son ciertas. Y si me ha criticado, no para nada es bueno. Dirijo una organización llamada Fundación para el Cambio para los Animales. Soy el director y el fundador. También soy asesor de otra organización. Con ambas organizaciones trabajo con animales, gatos y perros abandonados. Y hoy les hablaré de los gatos, pero sobre todo les hablaré de los gatos y de las personas y de la relación entre ambos con el trabajo que estamos llevando a cabo. Para empezar, pregunto a alguien que trabaje con... ¿Hay alguien en la sala que trabaje como voluntario en alguna organización para ayudar a animales abandonados? Bastantes, ¿eh? ¿Y hay alguien en la sala que sea veterinario o técnico veterinario o enfermera veterinaria? ¿Pueden levantar la mano? ¿Hay alguien en la sala de municipios, ayuntamientos en España? Muy bien. Si no hubiesen levantado la mano, seguramente se pensarían que están en el lugar equivocado. Pero evidentemente estás en el lugar más adecuado. Cuando pensamos en los gatos callejeros, en los gatos ferales, ¿qué es la primera cosa en la que pensamos? ¿Pensáis en algo así? Un gato abandonado en Sri Lanka vive en un mercado de pescados. Es una gata, de hecho. Está bastante cuidada. Le gustan las cámaras, se deja tomar fotos. O sea, cuando se piensa en un gato feral, ¿pensáis en algo así? O si digo, ¿cuándo pensáis en un gato feral, pensáis en alimentadores de gatos? Es una señora griega que alimenta una colonia de gatos y hay personas así en todo el mundo. O pensáis en esto, basuras y gatos creando molestias o ensuciando. O bien, pensáis en esto, si estáis de vacaciones, ¿pensáis en gatos callejeros? ¿Pensáis en esto, sentados en un café, comiendo, rodeados de gatos que esperan que les deis restos de comida al menos? O pensáis en esta imagen, pensáis en gatos enfermos en las calles, con nadie que se ocupe de ellos, un gato en la India. Tiene piel de cáncer en la piel, seguramente también en la piel, seguramente también tiene pif, pero no está muy bien, la verdad. O pensáis en gatitos, gatitos desfallecidos, muy delgados en las calles de la India. O bien, pensáis en esto, pensáis en proyectos de captura, esterilización y soltar, es un gato de un pueblo de Portugal, luego os hablaremos en detalle. O quizá pensáis en esto, un gato sano en realidad, que realmente ahí tiene un poco el pelo pelado. Bueno, ninguna de estas imágenes están equivocadas y todos tenemos perspectivas y pensamientos distintos en la mente cuando pensamos en gatos. Y todo depende de cuáles sean nuestras motivaciones y también nuestras prioridades. O sea, cuando trabajamos por el mundo, yo os hablaré en términos generales hoy, ¿de acuerdo? Pero hay muchos paralelismos con lo que sucede en España. ¿De qué hablan las personas normalmente cuando piensan en gatos ferales? Estos son los problemas, las cuestiones, las cosas de las que se hablan en las comunidades en las que vivimos. Hay demasiados gatos. Eso es lo que dicen a menudo las personas. O dicen, hay gatos enfermos o delgados o gatitos que están muriendo por la calle. Estos son los puntos negativos que les preocupan a las personas. Quizá hablen de personas que alimenten a los gatos, les puede gustar o no. Pero, en fin, hay cuestiones que se plantean. Algunas personas no les gustan las colonias de los gatos congregados en su zona porque tienen problemas con la comida que se deja, en fin, que tienen una mala pinta o que se pudre o que atrae a los insectos o a las ratas, quizá también. Algunos turistas les encanta ver gatos cuando visitan, pero otros no. Y a los cafés y restaurantes no les gusta tener gatos por ahí alrededor. Hay basuras, bolsas que se abren, que ensucian y molestan. Todo esto preocupa a las personas cuando se habla de gatos callejeros, enfermedades transferibles, quizá accidentes de tráfico, tanto desde el punto de vista del gato al que se puede herir o matar, o que pueden provocar accidentes por pegar un frenazo. Por ejemplo, hay un ruido de los gatos a las tres de la madrugada cuando se aparean. Algo así, ¿verdad?, que conocéis ese sonido. Preocupa a nadie, le gusta oír esta madrugada. La madrugada, por ejemplo, a las personas que acogen o aquémulan gatos en su propiedad, en su casa, y a los vecinos a menos se quejan por ello. Y luego el problema de las basuras. En la playa del Faro hay varios kilómetros, tres o cuatro kilómetros de la playa. Pero cuando contempláis esto, ¿cuántas realmente tienen que ver con el bienestar real de los gatos? Solo cuatro puntos. Gatos muy delgados, enfermos, que provocan accidentes o que están enfermos o mueren por las calles. Desde luego, los apareamientos crean problemas también. Pero estos puntos en rojo son los que afectan al bienestar de los gatos. El resto afecta a las personas, en realidad no a ellos. Incluso las cosas que afectan al bienestar de los gatos pueden considerarse de forma distinta. Según las personas podemos preocuparnos por los gatos que están enfermos, demasiado delgados. Pero alguien puede decir, lo que a mí no me gusta es ver gatos demasiado enfermos o demasiado delgados. O sea, esto no impacta en los gatos, sino que impacta en las personas. Estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando planificamos proyectos en los distintos municipios o comunidades. Si entendemos que hay esta desconexión entre los gatos y las personas, es que ya sabemos mucho. Os enseñaré dos imágenes distintas. De aquí proceden los gatos. Si veis los gatos en la calle, proceden de cuatro fuentes distintas, cuatro causas. Hay cuatro causas de que estén por las calles. En la parte superior tenéis los gatos que tienen un dueño. Se las abandona y acaban en la calle o se pierden también o vagan porque alguien les ha dejado o entran y salen. Y luego también hay algunos que han nacido en la calle. Pero si volvemos a mirar esta imagen, veis qué mono, realmente he pasado tanto tiempo creando este PowerPoint. Los gatos en la calle, tenemos estas cuatro categorías. Los gatos abandonados son las personas quienes abandonan. Los que se pierden, pues son las personas que nos pierden. Los que pagan son animales domésticos abandonados por las personas. Y los en la calle han nacido a partir de otros gatos. Pero el origen podría ser gatos domésticos. O sea, cuando vemos esto así, vemos el papel que tienen las personas en el papel de los gatos. Y ya si no solucionamos los problemas de los gatos sin saber de dónde proceden, limitamos su capacidad de ayudarlos y de resolver sus problemas. O sea, ahora que sabemos de dónde proceden los gatos, a ver, ¿a quién les importa cuando están en la calle? Esta es la otra parte de la moneda. Aquí tenemos una representación de la población total felina. Solo hay siete aquí. Pero la población total de los gatos, y a la izquierda hay los confinados, los que están en las casas. No hablaremos de estos hoy. Pueden tener otros problemas de bienestar, evidentemente, también. Bien, pero no es el tema de hoy. Hoy nos concentramos en los vagabundos, los gatos callejeros, ferales. Estos tienen tres distintos tipos de cuidado. El primero, los gatos por la calle que tienen un dueño, es decir, los animales domésticos a los que se les deja salir, los que tienen en semipropiedad, como esa señora de Grecia, que les alimenta en la calle, es decir, donde hay cuidadores, y se les alimenta. Quizás se les lleve también al veterinario, o se contacte una asociación o una organización para el bienestar animal, si enferman. Un gato sin dueño es cuando... Perdón, un gato con dueño es el que cuando alguien dice, ¿de quién es este gato? Ey, es mío. Con semipropiedad alguien dirá, yo me ocupo de él. Y hay un último punto que es muy importante, los que sin dueño, porque hay una diferencia entre cuidado y fiabilidad. Estas categorías de propiedad y semipropiedad, alguien se ocupa de ellos, pero los que nadie se ocupa de ellos, sin dueños, estos dependen de las personas, quizás vayan a las basuras, quizás no tengan a alguien que les dé comida de forma regular, pero muy pocas veces en un entorno urbano no hay gatos que no dependan de las personas. Quizás en una colonia rural los gatos cazan por sí mismos, pero en los entornos en los que hablamos, incluso los gatos sin dueño, dependen de cierto modo de la persona. Ya podéis ver que los gatos pueden pasar de una categoría a otra. En un gato de una colonia puede tener el propietario, puede entrar y salir, o sea, pueden pasar de una categoría a otra con mucha facilidad. Y esta es la cuestión. La barrera para una gestión, para un proyecto de gestión de población felina con éxito, y muchas veces no reconocimos la actitud de las personas de las comunidades. La primera pregunta cuando hablamos de ello es ¿de quién estamos hablando? Cuando hablamos de actitudes y comportamientos, ¿de quién estamos hablando? Comunidades es un término demasiado general, ¿de quién estamos hablando? De organizaciones para el bienestar animal, que están muy bien representadas aquí hoy, y a cuáles son otras actitudes y comportamientos. Concentrarnos en donos en los gatos, que podemos hacer lo que podemos para garantizar su bienestar. Pues tenemos también cuidadores y alimentadores de gatos, que están interesados en los gatos y quieren asegurarse de que estén bien cuidados, estén sanos. Tenemos a los propietarios de gatos, personas que tienen gatos domésticos, y sus prioridades y actitudes y comportamientos pueden demostrarse de forma distinta. Quizá no les importen todos los gatos, pero sí los suyos. Una de las cuestiones comunes que vemos en lugares donde hay animales callejeros es ¿dejo que mi gato salga a la calle y estos también? Pero todos estos, estos son una molestia increíble. Pero estos gatos quizá pertenezcan a alguien, quizá no hayan visto que ya haya una diferencia solo de perspectiva. Una distinta perspectiva. Y las actitudes y comportamientos cambian. Y pasamos de personas que están en comunidades también. Y en comunidades tenemos un espectro completo de actitudes y comportamientos. Personas que les encantan, los gatos, y otros que les odian. Y todo lo que está en medio. Podéis tener a personas a quienes les gusten los gatos, pero no verlos en las calles. O a alguien que no les gusten los gatos, pero no quiere que les pase nada malo. Tenemos una gran cantidad de actitudes y perspectivas y comportamientos. También hay gobiernos locales, pero estos tienen sus distintas prioridades. Quizá a alguien en un ayuntamiento le importen los gatos, que tenga gatos, esa persona. Pero si esto se transfiere en hacer algo para los gatos callejeros, esto dependerá mucho de la comunidad. Porque los ayuntamientos y los gobiernos hacen lo que hacen porque es lo que les pide la comunidad. Y si la comunidad está pidiendo un cambio en el bienestar de los animales, y el municipio no tiene incentivos, tiene que actuar según las necesidades de la comunidad, según sus prioridades. Y tienen que pensar en ello también. O sea, que tienen que decidir lo que van a hacer según las necesidades. Los veterinarios también tienen sus actitudes y comportamientos frente a los gatos ferales. En algunos lugares, los veterinarios no les gustan mucho los gatos callejeros. En algunos países, los veterinarios consideran una amenaza trabajar con gatos callejeros, una amenaza para su negocio. Pero en la mayoría de los lugares, los veterinarios ayudan muchísimo a las organizaciones o en sus distintos proyectos. O sea, una vez más, hay una amplia gama de actitudes y comportamientos al respecto. Y tenemos turistas, algunos que les encantan y otros que se quejan de los gatos. Y estos solo son algunos ejemplos. Tenemos que reconocer que todos estos comportamientos existen y también debemos reconocer que todos estos comportamientos son válidos. No hay ningún error aquí. Son solo opiniones. Quizá os guste o no, pero no hay nada de equivocado. He hablado de barreras, las barreras que presentan estas actitudes. Aquí tenemos otros ejemplos de los tipos de situaciones en las que me he encontrado en mi trabajo. En algunos lugares, no hay ningún concepto sobre lo que es el bienestar animal. ¿Qué quiero decir? Es decir, las personas no entienden cuando tienen un gato delante no reconocen que está sufriendo. Que hay una cuestión de bienestar en China, por ejemplo. La palabra bienestar, de hecho, no tiene una traducción literal. O sea, si intentas explicarle a alguien de China lo que es bienestar, ¿cómo lo describes cuando no hay esa palabra? Puedes utilizar otra. Pero la palabra bienestar sencillamente no existe. Hay personas también a quienes no les interesa el bienestar animal. Quizá vivas en una comunidad pobre, en la que no tienes trabajo, o sea, es difícil comprar comida, llevar a los niños a la escuela, comprarles vestidos, y no les importan realmente los gatos de la calle. Quizá en circunstancias distintas estas personas pensarían de forma distinta. Pero en esta situación, sencillamente no están interesados. Hay un problema con un desequilibrio, o desajuste cultural o religioso. Los municipios, los veterinarios, entienden lo que sabemos, con bienestar animal, en todos los mundos, que están haciendo un trabajo extraordinario. Pero esto puede ser distinto de las personas que vivan en otro lugar, debido a su cultura realmente. Y ellos dirán, siempre lo hemos hecho así, creímos en esto, por lo que sea la creencia que sea. Y esto es distinto a nuestra creencia. Tenemos que reconocer que sus perspectivas son distintas de las nuestras, no porque haya algo equivocado, sino debido a su entorno. Y tenemos que encontrar algún modo de equilibrar esas dos perspectivas, problemas de salud pública y de molestias. Como os he comentado antes, si a alguien no les gusta ver gatos enfermos por la calle, o ruidos, o heces, es un problema de molestia y salud pública. O sea, cómo trabajar con esto, en realidad es una barrera. ¿Te gustan los gatos? Sí, pero arman un follón. ¿Qué hacemos entonces? Puede ser que sea una prioridad baja de los gobiernos. Quizá si un gobierno, si la comunidad no tiene una prioridad en cuanto a gatos, ¿qué hará el gobierno? O sea, a veces no hay ningún aliado público. A veces cuando veis que una persona hace algo, dices, ¿por qué a nadie ve el problema? ¿Por qué nadie ayuda a estos gatos? Es un problema con el que he trabajado y que veo en todo el mundo. Y es muy difícil esa situación, porque es muy difícil trabajar solo y ver que eres el único que realmente ve este problema. Luego, no tener colaboración es un gran problema en bienestar animal. Hay grupos que no trabajan bien juntos. Cuesta de creer, pero hay grupos a los que no les gustan los otros y dificultan la situación, porque si todos intentamos hacer lo mismo, si no intentamos, perdón, hacer lo mismo, estamos dividiendo nuestro trabajo y esto afecta nuestra capacidad de tener éxito o de ser eficaces. Y cuando intentamos obtener otros aliados, si intentamos trabajar con el gobierno para crear una legislación, ¿por qué escucharían a un grupo y no al otro? O cuando no podéis poneros de acuerdo entre vosotros, es difícil cambiar las cosas a largo plazo si no se colabora. Estos son problemas comunes que vemos en todo el mundo y que están relacionados con las actitudes y comportamientos. Y uno de los problemas principales es cuáles son las motivaciones de las organizaciones para bienestar animal entran en conflicto con los deseos de una comunidad. Yo tengo mi opinión, pero bueno, solo la mía. Y es un gran problema, sí, porque nuestras motivaciones motivaciones como organizaciones para el bienestar de animales, que los gatos siempre tienen la prioridad. No haríamos nada que dañar al bienestar de los animales. No podemos, eso es nuestra razón de existir, pero también tenemos que reconocer que quizá las comunidades no piensen en los mismos. Y si estamos constantemente dando la lata e intentando convencer a la comunidad en creer lo que creemos nosotros, sin entender sus puntos de vista, esto lo que hará es crear conflictos. Y evidentemente nunca hayamos más allá en cierto punto trabajando con la comunidad. No significa que no podamos hacer nada, sino que no seremos tan eficaces y lo que hagamos probablemente no será sostenible a largo plazo. He hablado de las cosas que se pueden hacer y esto no es nada nuevo. Y tenemos herramientas para hacer un enfoque amplio. Cuando hablo de un plan, estas son las herramientas que existen. La educación. La educación es una palabra de la que hablamos muy poco. ¿Qué hacemos en la comunidad? Educar a las personas. Sí, pero ¿qué significa esto? ¿Por qué educar a los niños para que entiendan que a los catos son animales sensibles que tienen todo tipo de sentimientos y sensaciones? Educar a los niños sobre el trabajo que hacemos y lo que significa para gestionar las poblaciones felinas. Muy bien, fantástico. Pero ¿qué impacto tendrá esto? Es algo que tenemos que hacer. Sí, pero tenemos que reconocer también que tiene unos límites. Es una parte importante, pero no cambiará el mundo. Solo la educación y la educación de los adultos. Si hablamos de los propietarios de animales, tenemos que decirles que tienen que ser responsables de sus propios animales. Y si tienes un gato en la calle, también eres responsable de él, aunque esté, porque te han dejado fuera de tu casa. Pero esto no funcionará por sí solo. También tenemos la legislación. Un amigo mío me dijo que la legislación puede ser una buena herramienta para hacer las cosas o una excusa para no hacer nada. O sea, hay buenas y malas legislaciones. La legislación puede proteger a los animales y también imitar el trabajo que realizan las organizaciones. Tenemos que trabajar dentro de ello, pero también hacer que cambies las cosas. Registro e identificación microchips, por ejemplo, para que podamos devolverles a los animales. Identificación. Si tienen la oreja un poco cortada, también se le identifica como parte de una colonia, un animal del que se está ocupado. La esterilización y el CES es el número uno cuando hay gatos ferales. ¿Qué vais a hacer? CES. Siempre CES. Y probablemente sea la herramienta más importante. Pero si solo hacéis CES, no tendréis un proyecto exitoso porque tiene que combinarse con los demás elementos. No puedes solo esterilizarles y creer que resolverás todos los problemas porque a menos que eduques a las personas, tengas una registración que te apoye, que existen registros para identificarlos, a menos que se los vacune y se los trate, el CES solo tendrá una parte limitada de éxito. O sea, tenemos que trabajar con todas estas herramientas, los refugios y los centros de realojamiento. Sí, sacarán a esos de la calle, pero los ferales realmente no se pueden adoptar realmente. Hay que reconocer su bienestar como animales de calles, vacunación y tratamiento para el bienestar de los gatos, pero también para cuestiones de salud pública y la eutanasia que es el tema más controvertido. Podemos estar de acuerdo contra todo lo demás. Sí, creemos en esto y aquello y cuando se habla de eutanasia aquí empezamos a enfadarnos y empezamos, se empieza a despertar nuestras pasiones porque nadie quiere eutanasiar a un gato y la eutanasia nunca debe aplicarse como medida de control, pero si tenéis un gato que está sufriente o que no puede tratarse que se está muriendo de forma terrible, la eutanasia debe ser la opción, debe de serlo, pero solo en estos casos y tratando las cosas caro a caso, pero no debemos ignorar que esto existe. Si realmente nos importan los gatos, tenemos que reconocer que a veces es algo necesario que no nos gusta aplicar y todas estas herramientas son muy importantes y no se trata solo de seleccionar algunos de estos elementos, pues no, porque las comunidades no son iguales, si hay más, a veces nos podemos concentrar más en educación y legislación que en CESI, tenemos más gatos domésticos, pero en una comunidad donde solo hay gatos ferales, el CESI, realmente es importante, pero tenemos que reconocer que debemos adaptarnos a cada situación y cómo nos aseguramos de que tenemos en cuenta este elemento humano, pues haciendo varias cosas generales, tenemos que escuchar a la otra parte, si entendemos que las personas tienen distintas percepciones, distintas actitudes, tenemos que reconocerlo, necesitamos saber con quién estamos hablando, no podemos gritarles y esperar que nos entiendan, tenemos que entender y evaluar la situación y saber que hay una diferencia entre asunciones y hechos, os hablaré de mi proyecto en Poto Faro, que es un hecho cuando estaba allí hace tres años, cuando empecé, hice, les hice preguntas a las personas y preguntaba, por ejemplo, ¿cuántos gatos y perros tienen por aquí? Y algunas personas decían 100 y otros decían que había 600, es una gran península de la que os hablaré en realidad, nos planteé, dijeron 15 o 16 perros, otros, ¿cuántos tienen dueño o son callejeros? Y algunos decían, uy, son todos canferales, todos los perros son callejeros en realidad y la mitad de los gatos, más o menos. Y luego hicimos una encuesta cada año y ahora tengo datos de cada perro y cada gato, les conozco a todos, tengo fotos de todos ellos, hay 220 gatos y hay 160 perros en esa península y la mayoría de los gatos son feralos y cada perro tiene dueño en realidad. O sea, si quiero desarrollar un proyecto para ayudar a esos animales, considerando las preferencias de la comunidad, pues pensaría entre 100 y 600 gatos y pensaría en 60 perros. Y entonces, con esta información, ¿cómo puedo planificar un proyecto? que hay que comprender la situación y evaluarla si queréis hacer algo realmente eficaz. Y tenéis que comprometeros con la comunidad, realmente comprometeros. no es lo mismo que hacer un proyecto y decirles a las personas que estáis haciendo algo. Comprometeros con las comunidades es implicarlas desde el principio, entender cuáles son sus necesidades y ayudarles a encontrar soluciones. Porque necesitamos trabajar para reconocer las perspectivas de todos y a veces no es fácil porque quizá algunas no nos gusten, pero tenemos que reconocerlas y tenemos que dar ejemplo y actuar lo mejor que podamos, ser el tipo de persona que las personas y los municipios sientan que podéis trabajar con personas difíciles. Porque nuestro objetivo es mejorar el bienestar de los animales, sí, pero tenemos que hacer las cosas juntos y tenemos que ser flexibles y adaptarnos porque las cosas siempre cambian. Los niños requieren herramientas distintas, pero en un año o dos las cosas cambian y no podemos seguir haciendo lo mismo, sino que tenemos que asegurarnos de qué nos adaptamos para seguir mejorando las situaciones y reconocer que a veces no podemos. Siempre habrán casos en que no es el momento adecuado o tenemos que pensar de otro modo. Y ahora os hablaré de Playa Faro. Es mi proyecto, un proyecto de cuatro años en el sur de Portugal y hace tres años que trabajamos con él. Es una península natural en el Algarve, una península de cuatro kilómetros y medio y pocos kilómetros de anchura. Es una... Es 750 metros de anchura, perdón, eso no tiene una población animal aislada. Es una población estacionaria, hay miles de turistas en verano, pero en invierno son una comunidad de pescadores muy pobres, la población es muy distinta y hay problemas de todo, animales de todo tipo. El proyecto se dividió en cuatro años y tres periodos. En el primer año era el nivel uno, soy un poco técnico, intentamos descubrir cuál era la situación antes de empezar a actuar. Pasamos un año haciendo informes con las poblaciones, encuestas, tienes un gato, un perro, lleva el veterinario, a ver animales en las calles, tiene problemas con animales en la calle, realmente intentamos entender la comunidad y también cuando utilizábamos una aplicación con una app, que por cierto el año próximo estará lista para todo, localizamos por GPS a cada animal. Teníamos un cuestionario, veíamos macho, hembra, gato, perro, está enfermo, está herido y durante un año hicimos eso también. Y en el año siguiente hicimos CNVR, capturar, esterilizar, vacunar y soltar y un equipo de veterinarios esterilizó el 68% de los gatos en ocho días y después volvimos y hicimos a los perros que era un poco distinto porque tenían dueño. Con los perros trabajamos con tres clínicas veterinarias locales en lugar de montar nuestra clínica como hicimos con los gatos trabajamos con los veterinarios locales y esterilizamos más de 70 perros que era el 55% de la población pero fuimos a la comunidad los perros que nos esterilizamos fuimos con cada propio petario nos desinfectamos les ofrecimos cominas nos esponsoraba Royal Canin hicimos mucho y por último dimos ayuda a la comunidad en evaluar y hacer un seguimiento hicimos una otra vez de las mismas entrevistas si vemos que las actitudes cambiaron debido a lo que hicimos y también observábamos si mejoraba el bienestar de los animales y la respuesta fue que sí y siempre sí en todos los casos desde la perspectiva de los animales ahora tenemos una comunidad sana de perros y perros a veces tenemos alguno que tiene problemas de piel y le tratamos pero las mejoras han sido increíbles y desde el punto de vista de las personas se comprometieron con el proyecto de una manera que me sorprendió en realidad y no hay tantos problemas y ya algunas personas esperaban que resolviésemos nosotros los problemas pero ahora hice una encuesta en septiembre esta fue la última y había solo tres gatos no esterilizados en toda la comunidad y lo supimos porque la comunidad local nos llamó y nos dijo alguien ha abandonado un gato nuevo o sea la comunidad nos estaba ayudando realmente a hacer este trabajo y estaban orgullosos de poder gestionar a sus animales perales y ahora os pasaré un vídeo a ver si funciona a ver si funciona y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.